Fake You, seguro que ya todos conocéis esta página web, la cual dispone de multitud de voces clonadas, la gran mayoría de personas famosas, ya sea youtubers, twitchers o demás gente de buen vivir. Recientemente han añadido servicios nuevos, como puede ser convertir voz a voz, es decir, subimos nuestra propia voz y convertimos esa voz a la de una voz de un famoso. Pero bueno, en este vídeo vamos a centrarnos en el motor TTS, text to speech, que es lo que os vengo mostrando en los últimos vídeos. Os mostraré cómo podemos hacer uso de este motor TTS en Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no dispones de Telegram ahora también puedes consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡No! ¡Aprendo sin aprendo! Antes de nada, deciros que con lo que vamos a ver en este vídeo, podréis hacer algo como lo que he hecho yo en este bot de aquí. Entonces nada, vamos al lío. Lo primero que necesitamos es tener una cuenta en Fake You, lo cual es extremadamente sencillo. Abrimos la página de Fake You, nos vamos a Sign Up, introducimos un nombre de usuario, por ejemplo, un correo electrónico que puede ser inventado, porque a día de hoy no pide verificación del email, o sea que tacatatacata arrobatacata.com. No me complico y de contraseña pongo lo mismo que el email y confirmo con el mismo email. ¡Regístrate! Y una vez hecho esto, como veis, registrado. En este vídeo no vamos a hacer lo que hemos visto en vídeos anteriores, es decir, inspeccionar la web y replicar las peticiones. ¿Por qué? Pues porque alguien ya lo ha hecho anteriormente. Así que lo que vamos a hacer es instalar el módulo que ha hecho el paisano en cuestión. Y esto lo haremos tal que así. PIP, install, Fake You. ¡Listo! Entonces ahora vamos a hacerlo de siempre. Os voy a mostrar cómo podemos obtener un listado de las voces disponibles y cómo podemos pasar de un texto a voz, con la voz que nosotros escojamos. Para poder sintetizar la voz necesitamos hacer login. Lo haremos a través del módulo que hemos instalado. Para obtener el listado de las voces no es necesario. Así que sabiendo esto, vamos a ver cómo se haría. Os voy a mostrar lo más básico desde el intérprete interactivo de Python. Entonces lo primero sería importar el módulo, import Fake You. Y ahora vamos a instanciar la clase Fake You que se encuentra dentro de este módulo. Tal que así, dentro del paquete Fake You, la clase Fake You. No le vamos a pasar ningún parámetro. Instanciada. Pues bien, ahora para obtener las voces, simplemente vamos a guardarlo en voces y utilizamos el método listVoices del objeto API que hemos instanciado aquí. Bien, ahora vamos a ver de qué tipo es este objeto, el objeto voces. Como veis es una instancia de la clase Fake You, Objet, List, Voice. Vamos a ver qué atributos tiene este objeto. Pues bien, estos son los que tiene. Y vamos a centrarnos en este, JSON. Y la razón es muy simple y es que en este atributo obtenemos un diccionario con todos los datos que nos interesan. Entonces, fijaos en esto. Voces.json. Como veis, aquí están todos los datos. En este JSON están los datos básicos de todas las voces disponibles en la web. Vamos a ver cuántas hay. Como es un diccionario tan grande que no me permite ni copiarlo desde la terminal, vamos a guardarlo en un archivo de texto. Pero antes tenemos que tener en cuenta que esto es un diccionario, así que vamos a convertirlo en JSON. Para eso vamos a importar JSON, vamos a abrir un archivo y ahora vamos a guardar en este archivo este diccionario convertido a JSON. Tal que así, cerramos el archivo y ahora sí, voy a abrir este archivo en un editor de texto y voy a copiar el contenido. Este sería, lo selecciono todo, lo copio y ahora en esta página codebeauty.org, de la que ya os hablé en su día, pues nos vamos a ir a JSON Beautifier. Pego aquí el contenido de JSON y ahora en la ventana de la derecha, pues podemos ver en árbol la estructura de JSON. Vamos a ampliar esta ventana y como veis, el JSON contiene una lista de 3.967 elementos, que son el número de voces disponibles a fecha de hoy. Y de los datos de cada voz, nos vamos a centrar en Model Token, que es el identificador único de esta voz. Title, que sería el nombre de la voz y esta clave de aquí que indica el idioma de la voz. Esta en concreto sería de inglés americano. Los demás datos son irrelevantes para lo que pretendemos hacer. Bien, aclarado el tema de las voces, vamos a ver ahora cómo haríamos para sintetizar una. Entonces, como os dije antes, para poder sintetizar la voz, lo primero que tenemos que hacer es loggearnos a través de esta API. Para que sea más legible, vamos a guardar en las variables correspondientes el usuario y la contraseña. Tal que así, por ejemplo. Pues bien, para loggearnos, sería tan sencillo como lo siguiente. Con el método login de la API. Le pasamos el usuario y la contraseña y ya estaríamos loggeados. Así que ahora vamos a sintetizar un texto. Para ello voy a buscar en el JSON que tengo abierto una voz, preferiblemente en español, por supuesto. Por ejemplo, esta, la de Ter, que es una youtuber que seguramente muchos conoceréis. Entonces, lo que voy a hacer es copiar el model token. Lo copio. Lo voy a guardar en una variable también, por ejemplo. Tal que así. En una variable vamos a guardar el texto que queremos sintetizar. Este, por ejemplo. ¿Por qué no? Y ahora simplemente en una variable que voy a llamar, por ejemplo, locución, voy a guardar el resultado del siguiente método. Haciendo uso del objeto API, el método se llama SEI, al cual le voy a pasar dos argumentos. En el argumento TEXT, el texto. Y en el argumento TTS modelToken, nótense las mayúsculas. ¿Puedes adivinar qué? Pues obviamente el modelToken, que previamente he guardado aquí. Ejecutamos esto y ahora en esta variable tengo la voz sintetizada. Vamos a ver de qué tipo es. Como veis, es una instancia de la clase, Feiyu, Objects, Web. Pues bien, ahora para guardar en un archivo esta locución, sería tan sencillo como partiendo de este objeto. Aplicamos el método SAFE y le indicamos el nombre del archivo que querramos. Por ejemplo, pues locución ter.ua, por ejemplo. Guardado. Vamos a reproducirlo a ver que ha salido de aquí. Hola chavales, esto mola mogoloni. Bien, como veis, en este caso el resultado es meh. Y es que tenemos que tener en cuenta que este no es lo que se dice un servicio profesional, sino que todos los modelos han sido entrenados y publicados por usuarios de a pie. Entonces, dependiendo de lo bien que lo haya hecho cada uno de ellos, pues el resultado será mejor o peor. En el caso de esta voz en concreto, meh. Pero bueno, como veremos a continuación, hay otros que están muy muy bien hechos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es traducir todo esto a un programa. Y vamos a hacerlo siguiendo una estructura similar a la de vídeos anteriores. Entonces, de módulos de Python vamos a usar los siguientes. Sys, time, rep para expresiones regulares, the random choice, luego veréis el uso que hacemos de cada uno de ellos, y pprint para lo de siempre. Y de módulos de terceros, pues obviamente fake you. Vamos a empezar definiendo nuestra propia clase, lo cual vamos a llamar, por ejemplo, fake you tts. Definimos el constructor, el cual va a recibir el usuario y la contraseña que necesitaremos para poder loggearnos, las cuales guardaremos en los atributos user y pass respectivamente. Vamos a instanciar la API de fake you también aquí, en el atributo API. Y vamos a definir un último atributo que vamos a usar para saber si estamos loggeados o no. Le vamos a llamar loggeado y lo inicializamos a false. Bien, ahora vamos a definir un método para obtener un listado de las voces. Pero dado que son muchas las voces disponibles, vamos a ofrecer la posibilidad de filtrarlas por idioma. Entonces sería algo tal que así. Al método le vamos a llamar getVoces. Estos parámetros serán opcionales. El argumento idioma servirá para filtrar por idioma y el parámetro nombre, pues por el nombre de la voz. Tal cual lo explico en el comentario. Entonces, este método va a devolver un diccionario como el siguiente. En la clave voces será el listado de las voces que cumplen los requisitos, si es que se indican. En la clave idioma, pues el idioma que hemos definido para filtrar. En la de nombre, lo mismo. En total, vamos a guardar también aquí el número de voces que devolvemos en esta lista. Y rest para lo de siempre, para saber si se produjo algún error, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos que nos devuelve la API. Tal que así, lo mismo que hemos hecho en el intérprete interactivo de Python. Y ahora, a partir de este objeto, vamos a filtrar por idioma o nombre, si es el caso. Entonces, vamos a ir recorriendo el diccionario que está en voces.json. En la variable lang vamos a guardar el idioma de la voz que está en esta clave del diccionario, como hemos visto antes. Entonces, si se ha pasado como argumento un idioma y que además, es decir, si el idioma de la voz en curso no coincide con el idioma que hemos pasado como argumento, pues pasamos a la siguiente iteración del bucle. Es decir, omitimos esta voz porque no reúne los requisitos indicados. Y a continuación, hacemos lo mismo con el nombre de la voz. Si se ha indicado un nombre y el string en minúsculas del nombre indicado no está en el título de la voz en minúsculas, pues pasaremos al siguiente. Y si la voz en curso ha pasado tanto el filtro del idioma como el del nombre, si es el caso, pues añadimos al diccionario de salida en la clave voces una lista, la cual contendrá en el primer elemento el nombre de la voz y en el segundo el token del modelo. Una vez finalizado este bucle, ya tenemos todas las voces que queremos. Entonces, ahora simplemente en la clave total vamos a calcular cuántas hemos obtenido y vamos a actuar en consecuencia. Si se ha encontrado alguna en la clave res, devolvemos OK. En caso contrario, devolveremos error, no se ha encontrado ninguna voz y devolvemos el diccionario de salida. Bien, una vez que hemos definido nuestro propio método para obtener un listado de las voces, vamos a hacer lo propio para sintetizar el texto. Entonces, como hemos visto antes, lo primero que tenemos que hacer es login. Entonces vamos a crear un método para ello. Tal que así, por ejemplo, intentará realizar login. Si no se ha producido ninguna excepción, mostrará este print, login fake u ok, y cambiará el valor del atributo loggeado a true. Con esto ya podremos saber que ya estamos loggeados. Si se produce alguna excepción, pues mostrará el error de la excepción. Pues bien, a continuación vamos a definir el método para sintetizar el texto. Lo vamos a llamar TTS, va a recibir como argumentos el texto, la voz que queremos utilizar y opcionalmente un nombre o ruta del archivo de salida. Comentamos el método, crea la locución y la guarda en un archivo. Texto sería el texto para la locución y la voz, como habéis visto antes cuando las hemos guardado, pues es una lista o tupla en la que cada uno de los elementos contiene el nombre y el token. Y aquí añado un aviso que no me he acordado de comentaros antes y es que la versión gratuita de fake u genera como máximo 12 segundos de audio por petición. Es decir, si queremos sintetizar el texto del libro del Quijote, pues tendremos los 12 primeros segundos en una petición. Podríamos hacer varias peticiones, haba que sí. Entonces, este método va a devolver lo siguiente. ¿Cómo no? Un diccionario. En la clave texto, el texto que me definió como argumento. Voz, lo mismo. Archivo de salida, lo mismo. Tiempo, como siempre, mostraremos el tiempo que ha tardado en sintetizar el texto. Sintetizar y guardar. Y res, ya ni me molesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, comprobar si estamos logueados. Si el atributo logueado no es true, pues nos logueamos. Obtenemos el timestamp de inicio para calcular después cuánto tiempo ha tardado. Vamos a desempaquetar los valores de esta lista en las variables correspondientes. Nombre y token. Y ahora lo de siempre. Si no se ha definido un archivo de salida, ¿cómo vamos a llamar al archivo? Vamos a llamarle de la siguiente manera. Vamos a formatear un string, el cual va a empezar con la parte entera del timestamp de inicio, un guión bajo y el nombre de la voz. Eso sí, vamos a definir un nuevo método que vamos a llamar nombre archivo válido. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque en el nombre de algunas voces aparecen caracteres que no son válidos para nombre de archivo. Entonces, para evitar que se produzca una excepción al guardar el archivo, vamos a asegurarnos de que el nombre del archivo va a ser válido. Entonces, el desarrollo de este método lo voy a dejar para el final, ¿vale? Continuamos. Vamos a mostrar en un print que estamos creando una locución con el nombre dado. Vamos a ejecutar el método para crear la locución, al igual que hemos hecho antes en el intérprete de Python. Le pasamos el texto y el token que corresponde. Guardamos el archivo de audio con el nombre que hemos definido. Calculamos el tiempo que ha tardado, como siempre. En res indicamos OK. En este caso, como veis, no he metido ningún tristep que debería haberlo hecho, pero bueno, como sabéis ya cómo va, os lo dejo a vosotros. Y por último, devolvemos el diccionario. Y este método ya estaría. Vamos ahora a definir este método y lo haremos tal que así. Va a recibir un nombre y va a devolver un nombre de archivo válido. Pues bien, esto lo vamos a hacer muy fácil haciendo uso de las expresiones regulares. Tan sencillo como esto. Con el método SUB de las expresiones regulares, todo lo que coincida con este patrón lo vamos a cambiar por un guión bajo al nombre que recibe como entrada, pero por si acaso limpiamos el string. Y os explico así por encima en qué consiste esta expresión regular. Esto, como recordaréis, negaba todo lo que venía después. Es decir, todo lo que no sea un carácter alfanumérico, es decir, las letras de la A a la Z, tanto mayúscula como minúscula, y los números del 0 al 9, que no sea tampoco un guión bajo, que no sea un punto y que no sea un guión. Es decir, todo lo que no sea esto lo va a cambiar por esto. Pues bien, con esto ya tendríamos nuestra clase lista. Así que vamos a probarlo. Vamos a definir main. Vamos a guardar en usuario y en contraseña lo que corresponde. Vamos a instanciar la clase que hemos desarrollado, por ejemplo, en FYPQTTS, le pasamos el usuario y la contraseña. Vamos a probar el método de obtener las voces, tal que así, por ejemplo, le vamos a indicar el idioma español de España. Y vamos a hacer un Pprint de lo que nos devuelva. De momento vamos a probar esto. Guardo y ejecuto. Pues bien, como veis, nos ha devuelto 124 voces. Y estos serían el nombre y el token que corresponde a cada uno de ellos. Bien, seguimos. Comentamos esto. Vamos a actuar en consecuencia, dependiendo de lo que pase aquí. Es decir, si nos devuelve OK la clave res, pues en una variable voces vamos a guardar la lista de listas de las voces. Vamos a mostrar un print también, por ejemplo, mostrando cuántas voces se han obtenido. Y en caso contrario, pues mostramos res, que aquí contendrá error lo que sea, y finalizamos el programa. Vamos a sintetizar un texto. ¿Qué texto? Pues el mismo de vídeos anteriores. Y como ya hemos probado una de las voces, lo que vamos a hacer ahora es directamente una prueba de estrés. Por ejemplo, vamos a sintetizar este mismo texto 50 veces. Y podríamos hacerlo con las 50 primeras voces que se obtienen aquí. Pero, ¿por qué no? Vamos a hacerlo aleatoriamente. Por eso he importado aquí choice. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, tal que así. Ejecutamos un bucle for 30 veces. En la variable res guardamos el resultado del método TTS que hemos desarrollado antes. Le pasamos el texto y que seleccione aleatoriamente una de las voces que contiene esta lista. Mostramos el resultado de lo que nos devuelve este método y un espacio en blanco para separarlo de la siguiente petición. ¿Qué pasa? Es que creo que he dicho 50 y he puesto 30. Pues 50. Y sin más, guardo y ejecuto. Bien, pues ya lo tenemos. Como veis, no se han generado todas porque se ha producido una excepción. ¿Cuál? Pues too many requests. Vamos, que nos hemos pasado un huevo y medio con las peticiones. En cualquier caso, se han generado unas cuantas. Y como veis, viene tardando 4 segundos y medio, 4,7, 4,7, 6 segundos, 5,6, entre 4 y 6 segundos. Vamos a escuchar alguno de los resultados. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio. Bueno, debo aclarar que os he puesto solo las que considero que tienen mejor calidad, ¿vale? Porque como suele pasar, cuando hay mucha variedad, también hay mucha morralla. En cualquier caso, ya os digo yo que depende mucho de cómo hayan entrenado el modelo. Y esto lo sé porque yo ya he clonado mi propia voz. Y en un vídeo futuro os mostraré el resultado e incluso cómo podéis hacerlo vosotros mismos. Pero antes de eso, hay otras cosas que os quiero enseñar. Así que hasta ese entonces, espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo y si queréis que pique, pues dadle al like. ¡Vamos, chavalas! Si quieres que pique, dale al like. Si quieres que pique, dale al like. Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo.